Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Final Fantasy 8 parte 13, mira, lo he mirado, oye, estoy, sí que lo digo bien. Hoy vamos a coger el tren y creo que vamos a llegar al siguiente... el sueño de laguna. Supongo que en 20 minutitos llegaremos y en el próximo episodio haremos ya el sueño de laguna, así que vamos a ello. Quedaos en casa hasta que pase la tormenta. Gracias, eso haremos. Vamos, Skull. Esto es una vecina de Dinberg que ha visto lo que ha pasado y ha dicho a Rinoa que se quede en casa porque no quiere perder más. Estoy a estar agotado. De pasta como vamos, 650 nada. Continuamos. Por aquí, voy... y por aquí, vale. Os avisaré cuando haya novedades. Mientras podéis descansar aquí. Gracias, jefa. Jefa. Es la jefa de los zorros del bosque. En esta ciudad casi todo el mundo está en algún grupo de resistencia, pero en realidad el único que sigue activo es el nuestro. Quedémonos un ratito aquí, ¿sí? Vale, ya tenemos que ir para arriba, ya tenemos que hablar con todos, vamos... Hay algo que no entiendo. ¿Qué habrá venido a hacer, Seifer? Creo que ha venido en ayuda de nuestro movimiento. Yo le había hablado de los búhos del bosque, por eso no quiero que habléis mal de él. ¡Ey, alguien en casa! Deja de gritar, aquí hay niños pequeños, ¿sabes? Así que nada de violencia. Al segundo piso, ¡rápido! ¿Tu mamá se las arreglará? No te preocupes. Dicen que hace años dejó fuera de combate a tres soldados, a uno peleando, a otro con su arte culinario y al tercero con sus encantos femeninos. Lo de los encantos no será una historia que se ha inventado ella. Bueno, y ahora ganar con todos. Un poquito de historia. ¡Sí, que a polvo! Seifer cuando supo que... ¿Seifer? Cuando supo que os habían enviado a vosotros tres solos a Timber se puso furioso. Dijo que bien podíais tener que enfrentaros con todo el ejército de Galvadia. Que no podía querer que os hubieran asignado solo a tres Sith a una misión así. Después dijo, yo me voy a Timber, por las buenas o por las malas. Yo pensé que hablaba en serio. Aquel tipo siempre hablaba en serio. Yo tendría que saber la instructora. No se levantará, seguro. Aquel estará bien. Aquel estará bien. Estas son cosas muy lógicas del juego. Tengo que hablar con todos un montón de veces. ¿Veis? Hasta que pase. ¿Qué será de él? Puede que ya esté muerto. Y lo dices así, tan fresco. Pobre Seifer. ¿Pobre Seifer? ¿Cómo se pondría si te oyera? ¿De qué te ríes? Eres un insensible. Oye, Skull, ¿por qué piensas que Seifer puede estar muerto? Es obvio. El presidente de Galvadia se asoció con la bruja. Seifer atacó al presidente. Se ha hecho enemigo de la bruja. No sería sorprendente que lo hubiese eliminado de inmediato. Que lo hubiese eliminado de inmediato. Quizá tengas razón. Pero espero que siga vivo. Eres libre de hacerte ilusiones. Pero la realidad es dura. Las cosas no salen como queremos que salgan. Por eso es mejor que hacerte ilusiones. Así uno puede aceptar lo peor. Sin sufrir más de la cuenta. Pero si quieres hacerte ilusiones, allá tú. No es asunto mío. Qué frío eres. ¿Es que no tienes corazón? Ay, ay, ay. Así soy yo que le voy a hacer. Los soldados de Galvadia se están retirando. Solo quedan las tropas estacionarias. Es vuestra oportunidad de salir de la ciudad. No se entretengáis mucho. Quizá empiecen a cazar subversivos como antes. Llevamos 13 partes y queda un montón de juego por delante. Este creo que se me va a hacer más largo que el 7. Y mira que es más corto. Que el 7 fueron 60. Que en el parte 13, claro, hice capítulos de 40 minutos. Y este no quiero hacerlos. O sea que se va a hacer largo este. Parece que estamos todos cansados. Quiero volver al jardín. Pa mí que no. Pa pa. ¿Y ahora qué pensáis hacer? Creo que esa verdad me daba cosas, ¿no? Vale, a ver con Rinoa. No hice nada, Rinoa. Quise utilizar algo, tampoco hice nada. Ah, ¿quiero hablar contigo? No. Bueno, pues. Tú ves, son cosas como estas. Para activar, ¿veis? Para activar el siguiente evento hay que hacer como que salimos. Antes de nada hay que salir de la ciudad. No basta con que salgamos de la ciudad. ¿Tienes alguna idea mejor? Protocolo del jardín de artículo 8, cláusula 7. Artículo 8, cláusula 7. Es el regreso al jardín de bala aunque resulte imposible por causa de fuerza mayor. Se deberá buscar refugio en el jardín más cercano. Hay que buscar el jardín más cercano. Exacto, en nuestro caso es el jardín de Galvadia. Se puede ir en tren. Hay que bajarse de la estación Jardín Este. El jardín de Galvadia está detrás de un bosque al oeste de la estación. Conozco el camino porque he ido varias veces. De modo que este es el plan. Salgaremos de Timber y nos dirigiremos al jardín de Galvadia. Formaré el grupo de batalla. Ya está formado. En marcha. Hasta que ahí me dan cosas ahora. Buena suerte. Esto puede ser útil. Poción, gola de fénix, aguja de oro, antídoto, panacea. Ok. Qué chungo. ¿Me luchas? Soy yo, soy yo. ¿Se acuerdan de España en el Fantasy VII? Lo mismo. Traigo información. Van a cerrar la estación de Timber. Ah, estamos listos. No es para tanto. Todavía estáis a tiempo. Me cago en las putas fetas. Cierren la estación. Saldrá un último tren para el jardín este. Tomaremos ese tren. Rinoa, ¿irás con ellos? Sí. ¿Y tú qué harás? No te preocupes por mí. Seguiré reuniendo información. Sabes que volveré. Nos vemos, ¿eh? Skull. Skull. Cuidada bien de Rinoa. Bien. Venga, vamos a hacer un majos. Vale, no te preocupes. Cumpliré tus órdenes. ¿Y tú estarás bien? ¿No corres peligro aquí? Aquí donde me ves yo también sé pelear. Casi como un Sith. Vale, pues para la derecha. Vaya nombre más feo tienes, compañero. ¿Veis a tomar el tren del jardín este? ¿Sabéis que ya no quedan billetes? ¡Ay, no! Subiremos aunque sea por la fuerza. No, no, no. No arméis jaleos. No es necesario. Jeje. Yo tengo billetes para todos. Paraba uno por uno, tío. Aquí están. Tres para los Sith. Toma Skull. Y uno para mí. Mirad, ¿qué este no tiene? No, el último será para ti. No lo puedo asistir. Es el tuyo, ¿no? Toma. Calla. Ay, mi estómago. Como siempre. Ay, ay, ay. Marchaos pronto. Perderéis el tren. Gracias. Es muy falso. ¿Veis que ahora no hay nada? ¿Veis que ahora aquí dentro está el tío con la lágrima del búho del bosque? Que voy a tomarlas, por cierto. Ah, no, pero no voy a altermarlas porque creo que me baja el nivel de Sith. No, 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 no. ¿Veis que ahora no hay nada? Ahora, cuando pasemos de pantalla, habrá un pedazo de tren. ¡Magia! Tren con destino a Dole. Comparada en el jardín este. Último tren, último tren. Se ruego a los señores pasajeros que suman sin demora. De modo que este es el último tren. Subir. Confirmemos el itinerario. Bajaremos en el jardín este cuando hayamos cruzado el bosque del oeste de la estación. En estaremos frente al jardín de Galvadia, ¿correcto? ¡Correcto! Me alegra que el jefe del equipo tenga tan buena memoria. Está poco tan difícil. Es como decir, vamos a ir aquí al pueblo de al lado, pero antes vamos a pasar por el bar. No sé. Antes vamos a pasar por la plaza caminando. Llegaremos a casa de nuestro amigo, que es un ángel y pollés, pero bueno. Vale, hay un poquito de historia. Y ahora tenemos... Ah, llevo por 10 minutitos. Vamos a hacer bastante más. Pues para activar el siguiente... Hay que hacer esto para activar el siguiente evento. Ya nos las... ¡Ábrela, ábrela! Ah, bañaremos. ¡Ábrela! ¡Pesada, tío! Le dio una patada en la boca y se calla de una puta vez. A lo mejor le llevo la corriente. ¡Pesada! No, 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 aquí no quiero hacer eso. Última estación... Jardín de Galvadia. Confirmando cerradora desactivada. ¡Paso, eh! Sí, pasa, pasa. Desaparece ya. ¡Pesada! A ver, podemos hablar con todos. Falta... Falta... Falta poco para llegar. Esperemos aquí. Él se pone rodillas. ¿Qué decías? No es que sea muy importante, pero... Qué suerte lo del tren. Gracias a Azón. Debemos agradecérselo. A Azón le gustan las revistas verdes. Toma nota. Es una carta muy buena a Azón. Por las mil novias que le hemos cogido. Lo he dicho antes, pero... He hecho algo antes, pero se ha tapado. ¡Qué palo! A ver, ya, no. Vamos a pasar con selfie. Ahora podemos ir a nuestro super compartimiento. Me gusta tanto viajar en tren. El tren se marcha ya. Chin, chin, pom, pom, chin, chin, pom, pom. Madre mía, el gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Ves? Es una cosa como esta que lamentablemente no hay tiempo para descansar. A ver qué pasa. Vale, ya está. Paso de él y ya está. Es una cosita como esta que tienes que hablar con todo el mundo y no tienes ni hipotea de qué tienes que hacer. Me he cogido un tren para esto, ¿eh? Ya está. Ya hemos llegado. Lo que pasa si sigues es que allí, pasando por allá, hay un bloqueo y lo deja pasar. Yo cuando jugué al juego, aquí me quedé atascado porque no sabía dónde tenía que ir. Claro, veía allí aquello. Aquel de este. Y no sabía dónde tenía que ir. Estaba súper liado. Después, porque no sabía qué negar meterme por aquí y meterme en este bosque. ¿Ves aquí? ¿Se ve ya ver el jardín? ¿Se ve? ¿Lo veis? Bueno. Pero, ojo, bueno, pasan cositas. De nuevo. Ya falta poco para llegar al jardín de Galvadia. Oye, estaba pensando... Quizá ahí hayan llegado órdenes del gobierno de Galvadia. Y si nos capturan y lo transmiten a todo el mundo... La verdad es que vamos al jardín de Galvadia. Si pasa, tío. Si pasa, pasa, tío. Venga, vamos ya. A mí me preocupa el jardín de Balam. Me gustaría saber qué ha pasado. Si le ha pasado algo, algo será culpa mía. Yo fui quien metí la pata diciendo que veníamos del jardín. ¿Ves que el presidente intentará vengarse del jardín? Puede ser. Qué frío que somos. Seguro que sí. Skull, eres muy frío. Pero, ¿por qué al jardín de Balam hay un montón de sids? Seguro que no se dejarán vencer con el ejército de Galvadia. Eso depende de la fuerza del ejército. Ya lo sé, pero... Vaya líder. Creo que ahora se me va a kicker. ¿Disfrutas machacando las ilusiones de tus compañeros? Esa otra vez provocándome. Zay necesita que lo anime. Siempre con lo mismo. Cualquier cosa dile que no se preocupe. Que todo irá bien. Eso solo lo dice uno para quedarse tranquilo. ¿Soy el único que piensa así? No, Zayfet también. Encuentro palabras tuyas y tus compañeros se sienten mucho mejor. La gente no debería depender de los otros para sentirse mejor. Eso lo piensa. ¿Es que no lo entiendes? Nada. Skull, ¿me estás escuchando? Anda. ¿Qué me pasa? Otra vez. Sí, otra vez. Que no es la única. A ver, estamos 15. Y creo que es selfie o... Selfie. Selfie. Yo, yo también. Pero ella se mueve para caerse en las plantas. ¿Qué les pasa? Creo que se han ido a aquel mundo. Vale. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Kiros, ¿de verdad está aquí? No hay ninguna duda. A ver si terminamos explorando el sitio que no tiene nada que ver como la otra vez. Uy, perdón. Le he pifiado. No es aquí. 18 años antes es esto, ¿eh? Lo ves aquí. Es en marcha, jefe. Era otro mapa. Pero han llegado ron. Sí, tengo un mal presentimiento. Ah, que me vuelve mal. Sí, que tengo un mal presentimiento. ¿Pasa algo feo, señor? Por algo dice que por el halo se sabe dónde está el fuego. ¿Qué hace decir por el humo? Por el halo, jaja. Ha acertado solo la H. Callaos, ¿ya queréis? Dejad de criticarnos y verificar vuestro equipo. En marcha. Esto lo dicen porque ahora mismo hay uno de ellos que no tiene nada. Ya que se han desmayado Kiros y... Y ahora War es Kistis. O Kistis. Y... Hostia, no sé si tiene magias ahora. Hola, qué putada. ¿Cómo lo hago? Claro, no tiene magias ahora, War. Mierda, me cago en la puta. Ah. Yo voy a empezar a extraer como un loco. Pues nada, vamos. El siguiente punto de guardar lo dejaremos cuando llegue al privilegio que hoy llegue. Y en el siguiente haremos el sueño de la bauna. Me cago en nuestra acción, lo que sea, para War, para que tenga algo. Oye, este lugar no me gusta nada. ¿Qué es esta mole de piedra? ¿Será natural? ¿La estarán cavando para hacer adoquines? ¿Quién sabe? Hay otra cosa que me preocupa. ¿Por qué corres tan raro desde hace un momento? ¿Cómo que corro raro? Solo rato de avanzar con la debida pres... ¿Eh? Un soldado de Star. Mira que uniforme tan chulo. ¿Alguna? No te asustes, es que es solo uno. ¡Uy! Mola mucho el soldado de Star. ¿Te van a atacar por la espalda? Uy, es uno, cuidado. Ahora tomamos un culo. Un pH. Se supone que es una misión de reconocimiento, ¿no? ¿Qué hacen todos estos tíos aquí? ¿Qué sé yo? Pregúntale al comandante. Joder, qué pesado. Hay tres, ¿no? Me encanta lo rápido que va el... Me encanta lo rápido que cambian, tío. Me encanta. Entonces iba su... Entre... En Play 1... El reto que había entre que salía esto de la lucha... Y empezaba la lucha era... Pues... Cinco segundos sin exagerar. Cinco, seis, siete segundos. Y ahora aquí es una maravilla lo rápido que va. Tenemos un problema bastante gordo. Porque... El señor... War no tiene... Ningún tipo de magia. Y nos trae... ¡Me cago en la puta! Vamos a fallar la extracción de un piro de mierda. Pues va sin magia. Se toma por culo. Atacando... Como no hay ningún jefe... Solo vas a atacar World. Va con una bombola. Mucho es como un matavallenas. Ballenero. Poción. El PH es... El Azevit. Vamos, nena. Ah, ya lo tiene. Porque tengo que hacer un cambio entonces. Es que es el diablo, ¿no? Sí, porque tiene Ifrit que tiene el Azevit. Y el diablo también lo tiene. ¿Veis? Creo que está el diablo. Vamos a ponerse los Akiros. No, Akiros no. Aguar. Bueno, o sea, no me sirve de nada. Está ágil y podéis con la casa. Pero bueno, diablo. Tiene todos los enlaces él. Y Kun Ketzal. Y aquí tenemos... Ifrit, Ifrit. Vale. Bueno, no pasa nada. Ya lo tengo preparado para... El próximo. Como no me corre prisa, no pasa nada. Que por cierto, ya me voy a poner el jefe. Voy a ponerle... El diablito, ¿dónde estás? Bit más 20 voy a poner. Siempre va bien. Bueno, prosigamos. Tengo 3.000 de vida. Subnormal. No te peces conmigo. Uh, 39. Qué daño. Madre mía. Tengo que pararme 100 golpes como eso para matarme. Pum, 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 pum. Me está a punto de subir un nivel. Un pH, más que el jefe y el conservador. Vale. Venga. Es muy caro, pero es que el Sirena es bastante inútil, la verdad. Fuerza más 20. Es importantísimo. Vale. Es grande. Los enlaces son lo más importante de los jefes. Los enlaces. Es verdad que son 160 puntos y son muchos puntos. Pero bueno, voy a estar ahora un tiempo aprendiendo ese enlace que es muy bueno. Buah, madre mía. Esta parte del juego vendremos con Skull. Y no vendremos con Skull. Pero vendremos, pues... Da aquí 50 episodios como pocos. Casi el final del juego, tío. Y venimos aquí con Laguna porque sí. A ver si me acuerdo. Y ahora para allá arriba. No recuerdo mal. No recuerdo mal. Ahí va la roca que hay que empujar. No sé. Ah, pues no. Tengo que empujarla cuando vengamos por el otro grupo. Esa roca hay que empujarla. Parece que han reutilizado el... El escenario. Y no con el otro grupo habrán que empujarla. Ves, el arroz es diferente, es más fuerte. Ves que coge diferente el... Es de tener otro color, es que coge diferente la hacha. O el pico. Ves, quitamos la posición de 4. Bastante más. Ah, 114, que bien. Jot, 1. 214, como quita, como quita. Laguna, tío. El de hace school. Pum. Arpón. Pum. Bueno, ya te pueden morir, ¿no? Está ahí, que tenía, por cierto, piloto y hielo. No tiene nada especial, o sea que seguimos. Las Kiros nivel 11. Tras Christis, que no, no. Christis no era excelente, que nivel 10. Vale. Los jefes suben de nivel. Se peoraba bien para que haga más daño contra... ...los bichos. Joder, me han dado más largo el puto pasillo. Ya con ellos, sí. ¿Qué será esto? Un interruptor rojo, rojo y dos cables. Evidentemente es un detonador de explosivos. Ajaja. El carro azul es más corto. Debe ser para esa roca de ahí. El rojo es más largo. Estará conectado a la otra roca más lejos. O sea, no empezamos a detonar los explosivos sin saber la potencia que tienen. Oh, sí. Bueno, bueno, sí, venga. Azul. Vení a la banda expansiva. ¡A correr! ¡A correr! No sirve de nada, la verdad. Para conseguir un objeto, creo que es. Ah, mira, el soldado de esta. Ah, no podemos subir. Ah, ha hecho menos ruido de lo que esperaba. Ah, no podemos salir, es una potada. ¿Y la banda expansiva? Tal como habéis dicho, no era muy potente. No pasa nada. Sigamos por aquí. Sigamos por aquí. Todo esto tiene su qué, ¿eh? Después explicará qué es esta zona que parece una mina de cristal. Qué había aquí. Todo, todo, todo. ¿Puedes atacar por la espalda? Pues te voy a reventar la boca. ¡Pum! Venga, 210. Uy, me he disparado al... Al... Al War. ¡Air War! Un War, como... Queda como el LOL. Pon un War. A partir de ahora, siempre que pongamos un War, me voy a acordar de él. Pon un War. Y sale su caray. ¡Eh! Joder, macho. Me acabo de pasar el ahí, me hace otra lucha. Pop, 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 pop. Uy, este tiene ese un bicho raro. Uy, me encantan. Este tiene cositas. 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 Eso no hemos visto. Somos que sea locura. ¡Activa magia! En base a lo que hace es que si, por ejemplo, tienes... El enemigo tiene escudo, coraza, cosas así. Se lo tiramos y se la deshabilitamos, se la quitamos. Prisa, todo así. Va a ir bien otro lo que hacemos contra enemigos que son personas que... Usan magia. Ya está, ya se ha acabado. Bastantes. Venga, matarlo. Mola mucho esto. ¿Solo es invencible? Se llama este? ¿Cómo se miraba? ¿Cómo se llamaba? Aquí, invencible, veis. Si, invencible, nada, eh. Pero bueno. Ah, empieza a hacer con la... Cuando le quitar suficiente vida, empieza a hacer cosas raras con las patas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se muerde ya o no? Se nos ataca, eh. Qué bien. 5,50. 4,9. 3,2. 6,2. Fuego quitar los otros. Madre mía. Quitar muy poco, eh. 5,3. 6,2. 3,1. 5,7. 5,7. 6,7. 7,7. ¡Quieren morir! ¡Oh mío! No hay que tirar jefes, son súper largas las animaciones Si, para que tiene un profil o cure, ¿te más emocionáis? Talles aleatorios Uy, no me gusta ese ataque Tiene un nombre muy feo Si un típico de cada uno duele, ¿eh? Ya está, pescao, te tomas por culo un rato, anda No te preocupes, es! Por hecho yo voy a tirar hoy Cualquier copy de la Biblia Qué parecita la Biblia Por eso lo veo, es mucho más pesadillas Es un error, eso va a ser ya No importa, no importa, no importa Venga, pues no hay cualquier cosa No importa, no preocupes Y todavía hay que pensar qué Hay que pensar en un rato, a ver ¿Habrá otra cosa? Ya estamos a punto de acabar el sueño Momentos de sueño Nada, son 5 minutos, 10 Uf, se me está alargando mucho el capítulo Me cago en la puerta Bueno, pues vamos a cortarlo aquí Cuando acabe este combate Y voy a hacer grabar el siguiente seguido Y ya está Tengo un problema Si ya los tengo grabados Así que nada Final Fantasy VIII parte XIII Hemos salido de Timber Hemos llegado a la mitad del sueño de Laguna Y el próximo episodio lo acabamos Y lo más seguro es que ya consigamos Al nuevo personaje y todo el rollo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Gracias